Bienvenidos a las aventuras de Mema Bienvenidos chicos a Pan y Federico Ahora, ahora Bien, eso, perfecto A ver, eh, ¿cómo era? No, ese no era ¿Cuál era? ¿Este? ¡Ay Dios! Va de nuevo, va de nuevo A ver usted, que yo no sé Si voy yo, va usted Esto está perdido, chico Ya está, de acá no pasamos No sé cómo subirme Pues subiendo A ver, vamos Uno ¡No! La coordinación A ver ¿Cómo pedí el manual? A ver, haga usted de piedra De... ¿De qué hago? De columpio Vamos Pan, vamos Pan Ahora Salte de una tuta, ven Ahí está, bárbaro Para arriba Eso Ahora Bien Bien, 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 bien Voy a esperar a verla saltar a usted Inmediatamente, después voy a saltar yo Eso, vamos No, así es falta Para saltar acá Sí, así es falta Si vamos a hacer las cosas Las vamos a hacer bien Vamos ¡Bien, bien, bien, bien! Lo logramos Lo logramos ¿Qué quiere ese niño? Fran Vaya, que vaya bien el viajecito Vaya retos Lo habéis puesto Mucha suerte Nos estaban burlando de nosotros Estos no vuelven Estos no vuelven No, niña, no salte Me clavo acá mientras ¿En qué para allá? Ay, pero qué miedo Iba a ver si pasamos de este niño Eh... Bueno Sí Ay, papá Agárreme Manual, manual Gestos desbloqueados Gestos desbloqueados Súbeme Ay Eh... Pero tenemos que balancearnos para allá Ya me dormí ¿Quiere... ¿Se balancea usted o me balanceo yo? No llegamos, balanceado Tienes que ponerte más al filo, creo, eh A ver, ahí Bueno, cuando usted quiera Iji Iji Ay, nuestras carotas Se han hecho puré Me caigo Eso Muy bien Ahí vamos, eh Ahí vamos, eh Lo hago yo Buenísimo Me gusta No, ¿por qué? No sé Tú velas Eh... A ver, ¿va a ser la piedra entonces? Dos piedras Dos papas Uy, pero entonces va a saltar usted No Entonces... Pero cachito A ver, salto yo ¿Sí? ¿Qué podemos perder? Tenemos que ir hasta la cima Qué pingüinos Oscuriosos No llegamos Es que no se llega Hay que llamar a Charlie Ay, me dormí otra vez Va, venga El número que nos dio Charlie no sirve No viene Eso Bien Bueno, hasta acá vamos bien, eh Ah, yo, ahí fallo Acá ¿Qué hago? Eh... ¿Me balanceo? Sí, balanceo ¿Será para acá o no será para la izquierda? Una vez que te estás balanceando Una vez que pegaste la vuelta Solamente mantén el botón Mantén el botón para la derecha No quiero pegar la vuelta ¿No querés pegar la vuelta? No, quiero ir por allá ¡Ah! ¡Ah! Es muy difícil ¿No creen que soy, MacGyver? Súbame Venga arriba Se quedan colgadas Venga Saltaste, pero no te moviste de ahí No puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo ¿No creen que soy el hombre gato? ¡Ah! Este... Bien, 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 bien ¡Bien, bien, bien! ¡No llego yo! Tengo las piernitas más cortitas No es mi culpa ¡Ahí vaya! No, 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 no Yo me anglo ¿Desde ahí? ¿Quiere más en un costadito? No sé Si esto dice que llega, llega Trate de pegar la vuelta Eso Uno Dos Ayer no me gusta pegar la vuelta ¿Por qué no? Porque me mareo No soy una licuadora No puedo dar vueltas Vamos, sí que puede Ya la libe me está mareando Vamos ¿Qué quiere? Quiero que pegue toda la vuelta No sé cómo lo hice Ahora Eso Bien, manténgalo Manténgalo así Manténgalo así Manténgalo así Soy una licuadora Sí Yo sabía que se podía Vamos No Lo difícil es No Uy Dios ¿Qué es esto? ¿Y esto qué dice? La colina está por arriba Obvio Y la nieve está por abajo Te vas a resbalar, eh Yo me enteré Todo vuelto de ser Este es el infierno helado Yo me largo Adiós 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 Me voy a tirar Yo no, yo no soporto esto Déjeme Conserve la cordura Conserve Ahí te voy San Pedro Ahí te voy San Pedro Nada Ahí te voy Déjeme libre Suélteme de este sufrimiento Libéreme Qué desgraciado juego ¿Cómo nos va a hacer eso? De acá no podemos volver a subir No Pero bueno, vamos, vamos ¿Por qué le gusta? Salte para adelante Estoy haciendo lo mejor que puedo Eso, bien No me comprendo las melis No me comprendo las pan Eso, bien, bien, bien Nunca llego Tengo muy cortas las patas Ah, igual Vos Vamos A balancearse, a balancearse Vamos La experta Balanceadora Balancina ¿Cómo quería que eso? No entiendo Ahí ya mantenga para Para la derecha ¿Ahora? No, creo que no Te falta más impulso Ahí está Uy Vamos 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 Ese balanceo Ese balanceo Vamos Vamos que puede Ahora Ahí está Manténelo No ¿Qué pasó? No sé cómo No sé para dónde Yo lo mantengo A ver Ahí está Eso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Tengo que aprovecharlo A la una Creo que mejor Nos quedamos acá Y acá hacemos Nuestro nido En la nieve No, falta un poquito Vamos a llegar Vamos Me amaga Que va a saltar Siempre me caigo Bien Ah, mira Esta vez sí llegué Ay ¿Será por acá? Vamos Le tengo fe a esa Eso Me gusta Me gusta Auxilio Sálveme Ah, mira Hay un pajai Hay alguien más ahora Charlie Vaya Entré una cosa Y la otra Se me había olvidado Recordaros una última cosa Perdón muchachos Sí, desgraciado Charlie Podéis agarraros Algunas paredes Por un tiempo limitado Quizás os sea útil Por supuesto ¿Con qué? Con LT Con este Vale Ahora sí Todo listo Cualquier cosa que necesitéis Estaré en las opciones de asistencia Mucha suerte Ok Y se va volando ¿Por qué nosotros no volamos? Explícame ¿Por qué? ¿Por qué no volamos nosotros? A ver Quédese Venga Venga un poquitito más acá Pero quédese quieta Oh, mira Me puedo agarrar Ah, claro Yo me agarro Y vos te balanceás Para subirte ahí Eso nunca va a pasar ¿Cómo que eso nunca va a pasar? No va a pasar, Mati Yo me agarro Y ustedes se balancean Para subirse ahí Vamos, vamos Y esa agüita de limón ¿Para qué la quiere? Espere, espere, espere A la una A la dos Ah, capaz que los dos Tendríamos que saltar Porque si no Me voy a saltar Vamos ¿Qué quiere que? Vamos Vamos Trata de llegar Choco Trata de llegar Me estoy golpeando la cabeza Vamos ¡Ay! ¡No! Ay, Dios Me sigo Tienes que saltar más arriba A ver yo A ver ¿Quiere saltar usted y agarrarse? Para el otro lado Y Sin darse la cabeza Salta Salta para adelante Y mantiene el botón de ¿Cómo voy a saltar? ¡No! ¡No! ¡Venga! ¿Dónde va? Me golpeé la cabeza Déjeme Déjeme ir Por favor ¡No! ¡No! Se me quiere infartar ¡Déjeme ir! ¡No! ¡Déjeme! Agarrense ahí arriba ¡No! ¡No! Lo hizo ¡Lo hizo! No vamos a pasar Más que acéptelo No hay que insertar con la vida No hay que, no hay que entrar No hay que entender No hay que entrar